Con una inversión que supera los 4.439 millones de pesos para el beneficio de unos 5.000 habitantes de los municipios de Chimichagua, Río de Oro, San Martín y Gamarra, Prosperidad Social inició la firma de convenios de obra de la convocatoria 001 de 2020 en Cesar para promover la construcción de infraestructura social y productiva que contribuye a la generación de ingresos de las comunidades en situación de pobreza en el departamento. Los primeros convenios interadministrativos para obras en el departamento se firmaron este martes con las alcaldías de Chimichagua, Río de Oro y San Martín para la construcción de vías en pavimento rígido en diferentes sectores urbanos y con la alcaldía de Gamarra para construir 1.000 metros de placa huella de la vía que conduce del corregimiento Mahoma a la troncal del Caribe. Firmaron el Subdirector General de Prosperidad Social, Juan Camilo Giraldo, y los alcaldes de Gamarra, Diomar Claro, Río de Oro, José Santana, San Martín, Leuz Manguerra y Chimichagua, Celso Moreno. El director regional de Prosperidad Social en el departamento, William Morales, acompañó el evento. Recibimos 55 iniciativas de 22 municipios del Cesar en la convocatoria y hoy ya iniciamos la firma de convenios de obras que han superado la etapa de revisión y viabilidad. Estos proyectos de infraestructura social y productiva generan empleo y ayudan a la reactivación de la economía y el desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades más vulnerables, dijo Giraldo. En Cesar están vigentes cuatro obras de mejoramiento de vivienda por más de 3.541 millones de pesos para mejorar las condiciones de habitabilidad de 245 hogares en los municipios de Río de Oro, Becerril y Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS.